Antes de empezar con el video me gustaría hacer algunas aclaraciones. Primeramente, pues sé que ya para este momento en el que está siendo publicado el video, ya la prueba y misión Príncipes Diminutos ya se terminó, pero de todas formas quise subir esta última parte pues para no dejar las cosas inconclusas, por entretenimiento también, y también por supuesto porque al final de este video voy a estar anunciando a los ganadores del concurso que abrí en la aplicación de Amino Príncipes Diminutos. Sea que hayas terminado o no tu prueba en tiempo, seguramente verás algo como lo que me aparece aquí en pantalla, que son las flores ya en sus formas de retoño, ya no podemos recoger flores de ellas. Y algunos tienen la duda de por qué les aparece la opción de tener 7 días más de la prueba para terminarla si ya no pueden recoger flores. Efectivamente ya no podemos recoger flores. Esos días que nos dan más bien son para los que sí pudieron colectar las flores que necesitaban y les faltaron construir algunas cosas en el bosque mágico. O también para los que quieran y puedan completar lo que les faltó utilizando puntos sociales. Solamente en cualquiera de estos dos casos es cuando pues te servirían esos días extra que dan, porque de otra forma pues ya no te sirven mucho que digamos. Y bueno, solo quería aclarar esa pequeña duda. Ahora sí, vamos con el video. ¿Qué tal Simet? Ya estamos aquí de vuelta con la misión y prueba Los Príncipes Diminutos. Esta es la última parte de esta prueba y misión, así que espero que la disfruten. Aquí tenemos ya nuestro capítulo Armonía, que es el último. Vamos a recogerlo. Bien, ya desbloqueamos el capítulo final, cumplido. La siguiente es enviar a un Sim a un solar. La magia sigue estable, dice la princesa Moira. Si tu Sim regresa pronto, podría alcanzar a Alfie e impedir cualquier travesura. Envía a un Sim a un solar. Muy bien, pues vamos a regresar. Sara no, Sara dice que ella es feliz en este mundo, así que no le importa no regresar. Objetivo cumplido. Enviar a un Sim a un solar. Ahora tenemos que hablar con Alfie. Buf, Alfie está aquí, pero está llorando y parece más triste que nunca. Haz que un Sim hable con Alfie en un solar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora por qué estás llorando? Se supone que querías venir aquí. Ya se cumplieron tus sueños, ¿no? Ahora vas a decir que no, que resulta que ya no querías venir. Ay, típico. Bueno, pues no parece muy triste, ¿eh? Yo más bien lo veo animado. Ay, le quedaban ocho segundos y lo adelanté. Bueno. Sí, la costumbre. Lo siguiente es consolar a Alfie. Por fin estoy en el gran mundo, resopla Alfie. Pues es ruidoso y huele mal. Y no hay galletas de diente de león. Pues qué te esperabas, pequeñín. Alfie parece echar de menos su casa. Pero... No cree que vayas a ser bienvenido. Ya ves, eso te pasa por estar anhelando cosas que ni conoces. Y además aquí yo creo que todo mundo te discriminaría por tener cara de alien. Sí, seguramente. Así que, no Alfie. No ibas a ser muy feliz en el gran mundo. Te hubieras quedado en el bosque mágico. Volver al bosque mágico. Tu Sim se siente mal por Alfie. Ha causado un montón de problemas, pero no tenía mala intención. Solo tenía curiosidad por el gran mundo. Eso es bastante inocente. A lo mejor tu Sim puede solucionar la situación en el bosque mágico. Pues... Aquí vamos de vuelta. Tenemos que explicar la situación a la princesa. La princesa Moira ha sido razonable y ha ayudado en todo momento. El príncipe Finn por fin ha regresado a salvo. Si Tosima explica la situación de Alfie, es posible que puedan pensar juntos una solución. Muy bien, vamos a tratar de mediar esta situación para que Alfie pueda regresar a su hogar y todos vean felices para siempre. Mira princesa, sé que Alfie se portó mal, pero pues debes darle alguna oportunidad. Es decir, es pequeño, todavía no razona del todo bien. ¡Oh sí, tienes razón, Clara! Ok, ya. Ay no, esto me está empezando a afectar. Lo siguiente es informar a Alfie de la fiesta. ¿Fiesta? ¡Wow! Entonces cometemos errores, dice la princesa Moira. Lo perdonamos. ¡Ay, qué buena! El príncipe Finn propone dar una fiesta con todos para que Alfie vea que nadie le guarda rencor. Ah, muy bien. Vamos a informarle a Alfie de la fiesta y colorín colorado, ¿no? ¿Qué cuento se ha acabado? Son los últimos objetivos, ¿no? A ver... Informar de la fiesta. No lo vayan a malacostumbrar, ¿eh? Porque eso de que te hagan una fiesta cuando casi matas a medio mundo... Híjole, bueno. En el mundo real no pasan esas cosas. A ver... Volver al bosque mágico. Alfie se seca las lágrimas de la cara. ¿De veras me perdonan? Tu Sima siente y tras suspirar, Alfie acepta ir a la fiesta. ¿Ok? Ah, pues vamos a regresar entonces. ¡Empezar a bailar en el bosque mágico! Ya estamos todos. ¡Que empiece la fiesta! Aunque la gente está algo inquieta por los acontecimientos y todos están muy parados. Tu Sim tiene que enseñarles a relajarse y a bailar. Bueno, es que... Bueno, ya no los veo tan parados, ¿eh? Están como... Pues yo los veo bastante animados, de hecho. Pero bueno... A ver, Sara, primeramente se va a unir aquí a empezar a bailar. Le traerá a Clara también. Ok, bueno, pues ya están aquí todos festejando. Ok. Festejando que nadie murió. ¡Enhorabuena! Oh, ese fue el último objetivo. Has conseguido un lote de flores y plantas gigantes del bosque mágico. Pues en carreras en la sección plantas y flores de la tienda para el hogar. Están muy bonitos, ¿eh? Ah, miren. Están bonitas las escaleras y ahora que las veo bien. No que antes parecían... No sé, estaba muy extraño ahí un árbol medio raro. Muy bien, chicos. Pues parece que con esto terminamos la misión tal cual. Ya nada más nos queda ver, obviamente, todos estos lugares desbloqueados. Pero primeramente vamos a echarle una miradita a los muebles y a los regalitos que nos hemos ganado. Muy bien, chicos. Pues lo que hice fue comprar la plantilla de la Casa del Mago. Quizás algunos de ustedes la reconozcan si es que ya hicieron la misión en donde se ganaba. Y lo que hice fue cambiar algunas de las decoraciones para poderles mostrar todo lo que nos hemos ganado en el transcurso de esta prueba. Que ya pueden ver algunas cosas aquí afuera. Como por ejemplo, este trébol gigante. Un pasto que tenemos por aquí. Una hierba rara. Por aquí están otras flores. Estas no me acuerdo cómo se llaman, pero también están bonitas. Este es el pino festivo que también venía como uno de los premios o decoraciones. Y bueno, aquí adentro tenemos... Este es un tapetito que también venía una alfombra. Que venía también como premio. Y aquí tenemos más alfombras. Aquí está el sillón que ya habían visto. Y bueno, la cama. La mesita de luz. Esta es la cómoda. Aquí tenemos otro tapete. Que este está muy bonito. Me gustó. Es como una estrella hecha de hojas. Otro tapete. A ver qué más tenemos por aquí. Ah, la lámpara. La lámpara está muy bonita también. También tenemos esta que es como una especie de vela. También venía como decoración. La mesa. Las sillas. Qué más el librero. Que también ya habían visto. Aquí hay otra lámpara. Casi me olvido de la chimenea también. Y pues creo que básicamente esas son todas las decoraciones. Pues me gustan. Es un estilo diferente, nuevo. Son como muebles rústicos que podemos combinar. Por ejemplo, como lo he hecho yo aquí. Creo que quedan bastante bien estos dos estilos. El de la casa del mago y estos muebles que nos hemos ganado. Lo que sí es que son algo caros. Todos los artículos están arriba de mil simoleones. Si no mal recuerdo, todos cuestan más de mil simoleones. Entonces, pues sí son un poco caros. Pero bueno, ya tenemos más variedad en nuestros juegos. Bueno, ya de vuelta en el bosque mágico. Vamos a ver todas las atracciones que tenemos por aquí. Tenemos aquí a un sim adolescente muy entretenido con la telaraña elástica. Que como ven, pues parece bastante divertida. Por acá tenemos a unos sims más románticos. Están bailando la danza de las hadas. Mientras tanto, pues aquí dos amigas se reúnen. Para charlar y tomar el té encima de un hongo que, por cierto, es un hongo venenoso. No sé por qué están tomando el té ahí. Es una seta alucinógena. Pero es súper venenosa. En dosis altas puede producir hasta la muerte. Pero bueno, esperamos que ese té no les dé algunas alucinaciones. Y vamos a ver qué nos encontramos por acá. ¡Oh, Dios mío! Unos sims están demasiado románticos. Y bueno, mientras tanto, Clara ya se hizo amiga. Súper amiga aquí de una mariquita. Le está dando miel o algo así. Y bueno, se ve muy, muy entretenida. Había traído una preadolescente. Pero al parecer no hay ninguna actividad realmente que la preadolescente pueda hacer aquí. Todo es para adolescentes y adultos, más que nada. Oh, y mientras tanto, aquí tenemos a Sara que decidió zambullirse al agua. Miren. ¡Ah, se ve muy divertida! A ver, otra vez. ¡Ay, genial! Es una hoja gigante solamente. Pero bueno, se ve divertido. Podemos nadar aquí también. ¡Qué genial, eh! Y bueno, ¿qué hay mejor después de una sesión de besuqueos como la que vimos que un paseo romántico en canoa? Vamos a ver. Ok, bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito. Digo, la animación la habíamos visto anteriormente, ¿no? En el bosque de las cataratas. Ok, bueno, están aquí. Ellos siguen muy románticos, ¿eh? Se nota que son recién casados. Aquí esta otra pareja de enamorados ya terminó de bailar, así que parece que es un muy buen momento para una serenata romántica. Espero que no se le queme el vestido, que está un poco largo, de hecho. Pero miren, qué bonito, ¿eh? Esto también ya lo habíamos visto, ¿no? En la isla del amor tropical, esta animación. Pero sigue siendo linda. Está bien poderla hacer en un ambiente diferente. Bueno, y aquí tenemos una última actividad. Vamos a ver qué tan genial está. Es alas mágicas. A ver. ¡Ah, genial! Y con esto ya oficialmente completamos la prueba. Los príncipes de minutos. ¡Sí! Prueba los príncipes de minutos completada. Has ganado todos los premios de la prueba de la comunidad Los Príncipes de Minutos. Y podrás disfrutar cuando quieras del mundo gigante del bosque mágico. Recuerda que puedes venir con la embarcación travesía marítima del mapa de la ciudad. ¡Genial! Aquí entonces, esperar a tu pareja o vuelo en solitario. Vuelo en pareja. ¡Tachán! Ya uno se transformó ahí como en taseada. Le faltan las alas. A ver, Jennifer. ¡Ah, ya agarran polvitos dorados de esa flor! Tipo así como Peter Pan. Para poder volar. Pero se transforman en alas. ¡Ay, qué curioso, eh! ¡Wow! ¡Ay! No alcanza a ver todo eso. ¡Oh, vuelan rápido! Bueno, chicos, eso es todo lo que les puedo mostrar por este video. Espero que hayan disfrutado mucho esta misión y prueba comunitaria. Y ahora no me queda más que anunciar a los ganadores del concurso que hice en Amino. Que les comenté en la primera parte de toda esta misión y prueba. Y posteriormente de eso, pues ya me estaré despidiendo. Y dejándoles algunos saluditos como es de costumbre. ¡Vamos allá! Bueno, pues fue un poquito difícil decidirme. Pero aquí van los ganadores. La primera es Alexa Mendoza. La elegí porque me pareció que publicó muchas fotos que estaban bien trabajadas. Creativas. Y además casi todas las que publicó me encantaron. Y tuvo mucha participación durante todo el concurso. La segunda ganadora será Manelik Pagua. Me pareció que publicó fotos muy creativas con escenas captadas en el momento exacto. Y también me gustó mucho que se tomara la molestia de hacer un GIF. Aunque fue sencillo, pero fue algo diferente y me gustó. La tercera ganadora sería Ariel Sims. Me pareció que hizo fotos bien pensadas de escenas sencillas. Y tuvo mucha participación también durante todo el concurso. Y bueno, como un ganador extra, escogí a Pichardo. Me encantaron los filtros que aplicó a sus imágenes. Me parecieron muy artísticos. Y me gustó el resultado. Jamás se me hubiera ocurrido hacer algo así. Y una ganadora más, la extra número dos. Sería Alondra Medina Rivera. Y aquí me gustó mucho que podía recrear toda una historia en tan solo unas cuantas imágenes. Que acomodó muy bien en un collage. Bueno, estos son los ganadores que yo escogí. Pero nuevamente les quiero agradecer a todos los que participaron. Vi cada una de las fotos que publicaron. Se ve que muchos se esforzaron. Y pues espero que puedan seguir participando en futuras dinámicas. Si eres uno de los ganadores, recuerda por favor contactarme mediante mis redes sociales. Ya sea Facebook, Twitter, correo electrónico o mediante la propia aplicación de Amino. Para que podamos ponernos de acuerdo y te pueda entregar tu premio. Muchas felicidades por haber ganado. Le mando un saludito a... Nuevamente les agradezco muchísimo su apoyo. Por estar suscritos al canal, por compartir mis videos, comentar, darle like. Y así formar parte de esta familia de Crazies. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.